Música En los confines de la tierra, en el bosque de los susurros, donde van a parar todas las letras que se lleva el viento, existe un dragón mágico llamado Tragaletas. Quien protege con su fuego el jardín de las palabras, donde crece la flor de No Me Olvides, pues de ella nacen las palabras curiosas, amorosas y mágicas, que son con las que se alimentan los libros del mundo. ¡Ah, Krippina! No podemos seguir soportando un jardín tan empalagoso. Estamos perdiendo nuestro toque. ¡Ja! Con tanta dulzura, ya nadie nos temerá. Sí, tenemos que idearnos un plan para acabar con el dragón y con el jardín de las palabras. ¡Ja, ja, ja! Petronila, vamos por el caldero y el libro de los hechizos, a ver si por fin dejamos de perdernos y encontramos el jardín. Dentro del bosque, por los alrededores del jardín, unos personajes muy singulares se encargan de la clasificación de las palabras. El sapo bocón se deleita con deliciosas vocales voladoras. La traviesa ardilla disfruta gustosa los puntitos de las sies. La letra preferida del mono canzón es la B, de banana. Y el púho inteligente se alimenta del árbol de la sabiduría y la hurraca parlanchina, ¡Waka, waka! Anda de chismosa comiendo lo que no debe. Mientras hacen sus quehaceres, conversan sobre los últimos acontecimientos. ¡Waka, waka! ¡Waka, waka! ¡Extra, extra! ¡Noticia de última hora! Las brujas van a ser una póstima para destruir el jardín y transformarlo en semillero de asquerosas y malas palabras. ¡Waka, waka! ¡Pero cuente! ¡Pero cuente! ¿Cómo así? ¡Waka, waka! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de la póstima? ¡Wa, waa! Póstima es un menjurje peligroso que fabrican las brujas para hacer encantamientos. ¡Wa, waa! ¡Wa, waa! ¡Menudo problema! ¡Las brujas se están volviendo locas! ¡Y ahora qué haremos! ¡Wa, waa! ¡Wa, waa! ¡Y ahora qué haremos! ¡Wa, waa! ¡Comamos bananas! ¡Wa, waa! ¡Tengo un magnífico plan! ¡Escuchen! ¡Wa, waa! ¡Waka, waka! Petronila, nuestra misión es internarnos en el bosque, destruir el jardín de las palabras, acabar con la flor de No Me Olvides y su protector. Así que tiene que ser la póstima más poderosa. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Sí, tiene que ser muy poderosa! ¡Veamos! ¡Y le agrega un asterisco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Petronila, que nunca se nos olvide. Si queremos tener éxito con nuestra misión, este conjuro debemos repetir juntas. ¡Abra, cadabra! Palabras asquerosas, furiosas y tristes. Invadan y destruyan el jardín de las palabras. ¡Llegaron! ¡Llegaron nuestras invitadas! ¡Y ahora, mi ingrediente especial! ¡Wa, waa! ¡Waka, waka! Bueno, 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 dejémonos de tanta palabrería y probemos ya de este menjurje a ver cómo nos ha quedado. ¡Pulana! ¡Sutana! ¡Perenceja! ¡Vengan! ¡Vengan a probar! ¡Probemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Probemos! Esto sabe muy raro, pero ¡Ja, ja! ¡Prueben! ¡Prueben ustedes! La póstima fue tan fuerte que el humo se esparció hasta llegar a las narices del dragón. ¡Achú! 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 ¿Qué es ese fetidolor? ¡Achú! 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 ¿Qué pasa? ¡Achú! ¡Achú! ¡Ya no puedo lanzar un fuego! ¡Achú! ¡Achú! ¡Extra, extra! ¡Mi plan ha resultado perfecto! ¡Las brojas están contaminadas! ¡Y por mi ingrediente especial van a olvidar que hicieron la poción mágica! ¡Mua, mua, waka, waka! ¡Mi plan ha resultado perfecto! ¡Extra, extra! ¡Achú! ¡Achú! ¡Bravo! ¡Hurra, hurra! ¡Bravo! ¡Yupi! ¡Achú! ¡Que viva la burrata! ¡Waka, waka! ¡Y sucede mi dolor! ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡No puedo ni reírme! ¡Ay! 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 ¡Ay Quieren, no se vayan. ¿Qué les pasa? Niños lectores, ¿ustedes saben qué les está pasando a mis hermanas? Necesito solucionar esto. Llamaré al señor búho en busca de su concepto. ¿Dónde estará mi celular? ¿Aló? ¿Aló, señor búho? ¿Aló? Sí. ¿Quién llama? Soy yo, mengana, señor búho. Lo llamo porque necesito su ayuda. Es algo importante. Mis hermanas han perdido la memoria y están muy enfermas. Cada vez están peor. Ya ni me reconocen. ¿Puede usted ayudarme a recuperarlas? Deja de chillar. Te ayudaré. Lo primero que tienes que hacer es buscar al dragón dragaletas. ¿Y cómo hago para encontrar ese dragón? Relájate. Cierra los ojos. Imagina el arcoíris. Cuando usted es allí, tendrás que decir tres veces que aparezca el dragón y me dé la solución. Gracias, señor búho. Ya estoy relajada. Niños lectores, ayúdenme. Cerremos los ojos y pensemos en los siete colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Ahora todos abramos los ojos y disfrutemos del arcoíris y digamos. Sin salabín, sin salabón, que aparezca el dragón y me dé la solución. Una vez más. Sin salabín, sin salabón, que aparezca el dragón y me dé la solución. De nuevo. Sin salabín, sin salabón, que aparezca el dragón y me dé la solución. Que nadie se entere que he perdido mi fuego interior. Ya no puedo calentar el hogar de nuestra pequeña flor. ¿Quién anda ahí? Fuera de aquí, bruja. Lárguese. Hola, chamuscare. Cálmese, señor dragón. ¿Qué quiere? ¿Y cómo llegó aquí, bruja? Señor Tragaletas, me envía el señor búho porque tengo un gravísimo problema. Mis hermanas están perdiendo la memoria y no me reconocen. ¿Será que usted me puede ayudar? Un favor a mí. Después de que las brujas han estado hundiendo todas esas cosas en mi contra, ni se le ocurra que la voy a ayudar. La voy a sacchamuscar. ¿Cómo conquistar al dragón para devolverle la memoria a mis hermanas las brujas? ¡Ya sé! Cantaré una canción y así agotaré su corazón. Una hermosa flor llena el mundo de palabras, en un jardín curioso donde todo es armonioso, y unas malas brujas lo quieren hechizar, pero el dragón lo va a irritar. Gran protector del jardín de las palabras, sabes llenarlas de alegría y cuidarlas. Brindas tu magia para transformarlas, y todos juntos vamos a sembrarlas. Dragón, el glotón, traga letras por montón. Esta es la oportunidad que había estado esperando para transformar a las brujas. Bueno, me engana, me has conquistado y sanado con tu canto. He recuperado mi fuego interior. Y eso de glotón, no es que me guste mucho. Mmm, pero sí me encantan las palabras. Y aunque sé que la intención de tus hermanas es apoderarse del jardín con malvados propósitos, te voy a ayudar, pero debes saber que todo, absolutamente todo, se transformará. Y además, debes hacer un pacto conmigo. Deberás comprometerte a defender con tu vida el jardín de las palabras. Y si no, tus hermanas y todas las brujas desaparecerán de los libros del mundo. Por mí, por mis hermanas y los animales del bosque, me comprometo de corazón. Ahora, por último, tendrás que inventar un trabalenguas. ¿Un trabalenguas? ¿Cuál? Mmm, ¿cuál? Ya sé, las brujas escaldufas, fulana, sutana y mengana, preparan brebaje con cera de abeja. Dos dientes de ajo, cuarenta lentejas y un pelo de oveja. Niños, ojalá se la puedan aprender. Vamos a repetirla otra vez. Las brujas escaldufas, fulana, sutana y mengana, preparan brebaje con cera de abeja. Dos dientes de ajo, cuarenta lentejas y un pelo de oveja. ¡Extra, extra! ¡Increíble! ¡Insólito! ¡Noticia de última hora! ¡Las brujas están hurriendo un plan! ¡Pero cuente, pero cuente! ¿Cómo así? ¿Qué, qué? ¡Están haciendo deliciosos pasteles de manzana para todos! ¿De manzana? ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Sabes si habrá de banana? ¡Uh, uh, 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 uh! Las brujas están transformadas. Ahora sus pócimas y encantamientos son el ingrediente que usan muchos escritores para narrar historias imaginarias. El jardín de las palabras está fuera de peligro. La flor de No Me Olvides se ha sembrado por todas partes y florece con hermosas palabras. En la isla del embrujo se encuentra la biblioteca más grande del mundo y su directora es Mengana. En las tardes las brujas les leen cuentos a los niños, aunque a veces por ahí se escapan algunas malas palabras. Una hermosa flor llena el mundo de palabras en un jardín curioso donde todo es armonioso y unas malas brujas lo quieren hechizar, pero el dragón lo va a evitar. Dragón, el glotón, traga letras por montón. Dragón, el glotón, traga letras por montón. Dragón, el glotón, el glotón, traga letras por montón. Dragón, el glotón, traga letras por montón. Dragón, el glotón, traga letras por montón.